El momento voraz y terrible se acerca al fin Es hora de que Mr. Bogus llegue por aquí Genial, letal, es Bogus Alguien más terrible lo encontrarás El momento voraz y terrible llega al fin Mr. Bogus, vengan a jugar ¡Sí! Mr. Bogus, bien la van a pasar ¡Ah, ah, 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 ah! Mr. Bogus, ven Mr. Bogus Mr. Bogus, ¿no quieres jugar? Mr. Bogus, te esperamos Mr. Bogus Bogus al rescate Mr. Bogus Interrumpimos a este programa para darles un aviso muy especial Nos enteramos que Bogus malvados y sus rufianes meteóricos invadieron Populania ¡Bravo, eso que pueda! ¡Bravo, eso que pueda! ¡Bravo, eso que pueda hacer! ¡Bueras de mi camino! ¡Bravo! 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 ¡Oye! ¡No! ¡No! ¡Vamos a la derecha, salimos! ¡Quieres a la izquierda! ¡No, no, no! ¡Oye! ¡Que lo de mi vida! ¡Un momento! Muchas gracias, damas y caballeros. Oye, ¿de qué te ríes? ¡Basta! Ay, ¿qué quieres conmigo, tú? Oye, ¿dónde se fue? ¡Aquí arriba, cabeza de chichero! ¡Rosca para mí! ¿Otra vez? ¿Me buscabas? Oye, ven acá. ¡Ay, qué es eso! Buenas hijas, es un concierto de rocabocos. ¡Ay! ¡Ay, no acabó! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me empolta prima, Bogus! Necesitamos ayuda. ¡Bogus malvados y sus rufianes meteóricos están destruyendo todo! ¿Rufianes meteóricos? ¡Sí! ¡Ay! ¡No, Bogus! ¡No puede ir! ¡Tiene mucha comida que comer! ¡Ay! ¡Dormir para conservarse bello! ¡Ay! Y además tengo que lavar mi cabello. ¿Qué cabello? ¡Ay! ¡Déjame ver! ¡Ay! ¿A dónde se fue mi cabello? ¿Dónde está? ¡Eso es! ¡Ahí está! ¡Bogus es gallina! 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 ¡Y cobarde! ¡Qué! ¡Qué! ¡Señor! Pero sí! ¡Bogus no es gallina! ¡Bogus no es gallina! ¡Bogus! Y ahora... ¡vamos a la fuente de sodas! ¡Eso es! Y ahora... ...¿quién dice que no soy tú dulce? Esto traerá a Bogus en cualquier segundo ¿No que no? ¡Dame por el primo y dale! ¡Dale duro! ¡Yo voy atrás de ti! ¡Dale! ¡Dale! ¡No me empujes! ¡Ya! ¡Ya voy! ¡Darno al Bogus Neger! ¡Es hora de volver a las dimensiones de cómputo! ¡Balbagus! ¡No! 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 ¡Primero rebaño de juego computadora! ¡Ja, ja, ja! ¡Deberé al atardecer! ¡Oh! ¡Qué poco! ¡Atardecer! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! En fin, Bogus practicará mucho. Falta mucho para el atardecer. ¡No! 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 ¿Qué faltaba mucho? ¿Para qué, primo? ¡El tiempo vuela o no, cerebro de patata! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y ahora, que comiencen los juegos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Semillita aquí y agua. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Más semillitas y más agua. ¡Ja, ja, ja, ja! Y ahora, sabremos quién es el mejor. No podrás quejarte de que no hay público, ¿eh? ¡Eh, arriba, malvado! ¡Viva, arriba! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ay, no, pero Bogus va a arreglar a esos meteoritos. ¡Oh, oh! ¡Eh! ¡No! ¡No! A ver, control de juegos ven con Bogus. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde está el control? ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! ¡No está para mí! ¡Ah! ¡Se me ha prendido el foco! ¡Ajá! 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 ¡Ah sağa! ¡Ajá! 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 ¡Súpercalifragilísticos! ¡Pialidosos! Si te lo repito, suena enredoso. ¡Cuidada por debajo dengano! ¡Cuidada por debajo! ¡Genial! ¡GENIAL! ¡LETAL! ¡ES POGUS! Alguien más terrible lo encontrarán, el momento voraz, si terrible llega al fin. ¡MISTER BOGUS! ¡Vengan a jugar! ¡MISTER BOGUS! ¡MISTER BOGUS! ¡MISTER BOGUS! ¿No quieres jugar? ¡MISTER BOGUS! ¡TE ESPERAMOS! ¡ 딱! ¡MISTER BOGUS! BOGUS se empilla después de cada comida... ¡ALIGIAL! ¡MISTER BOGUS! ¡AH, alguna Kad Get! ¡Aguabamos, soy de la Irina! ¡Finque auxilio! ¡Ay! ¿Dónde están? Estás un mal remboculantias. ¡Veamos! ¡Ohh, gracias Parabu! Oh, ¿qué pasa aquí? Ay, ¿qué dice el diario? Malvados y rufianes meteóricos vuelven a Poculantia. ¡Ay, no! Sí, y volví para quedarme. ¿Ajá? Pues vamos a atrapar a los malosos. Ay, yo tengo una muy buena idea. Ay, no me voy a caer aquí. Voy para atrás. Ay, no, no, no. Ay, no, no. A Pocos no le gusta la basura cochina. Ay, no, no. Hola. ¡Por último, Pim! ¡Ambio! Ay, coño. Esto es bien. Esto es un trabajo para... ¡Super Bogus! Ay, qué vergüenza. Ay, no, un momento, por favor. Y ahora, Super Bogus al rescate. ¡Auxilio, por favor, ayúdeme! ¡Alguien, ayúdeme! Grita lo que quieras. No me asusta a mí. ¡Auxilio! 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 No temas más. Super Bogus te salvará. ¡Auxilio! 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 ¡Muy bien! Ahora Super Bogus... ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Despérate! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡No puede ser! ¿Qué estoy haciendo? ¡Mi turno! ¡Tres! ¡Uy! ¡Ay! 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 ¡El trenecito! ¡Ay! ¡Adiós! 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 ¡Super Bokus al rescate! ¡Adiós! ¡Ay, ayúdenme! ¡Ay! ¡Ahora nadie te salvará! ¡Oh, no! Estás muy equivocado, malvados. ¡Malvados! ¡Ay! 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 Ay, ¿qué voy a hacer? Eso, ajá. A mí, Bogus, no me asusta con trucos de magia. Bogus, cadabra. Bogus, Bogus. ¡Ay, nos vemos, cocodrilo! ¡Sí, adiós! ¡Mamá! Adiós y quédate allá. Primo, Bogus, mi héroe. Bogus, se va de aquí. Ay, ayúdenme, que me alcanza. Ay, ayúdenme. Voy derecho, no me quito, si me pegas mi descito. Ay, ayúdenme, por favor, por favor. Bien, señor Bogus. Tercer acto. ¿Todos preparados? Silencio. Y... ¡Acción! Oigan, di que acción. ¡Bogus sigue en su camerino! ¡Oh, gracias, mi héroe. Cuando calienta el sol en Bogulandia... Super Bogus hace a Bogulandia más segura. ¡Qué verdad, te gusta el nuevo traje de superhéroe! ¡Oh, no! ¡Ay, ay, ay, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Oigan, no es bueno para la ecología, lanzando más. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Movimiento, movimiento! ¡Wa, ja, ja! ¡Tarán! Alguien solicitó un superhéroe. ¡Wa, ja! ¡Oh, no! ¡No, no, 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 Super Bogus! Hiciste un buen trabajo limpiando la ciudad. Ahora no hay nada que hacer. No hay problema. Llama por teléfono y lo arreglaré pronto. ¡Ay! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Déjame comenzar! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Así está mejor. Diga, casa de los superhéroes bogos, ¿atrapamos malvados? ¡Auxilio! ¡Necesito superar el mundo! Voy enseguida. ¡Auxilio! ¡Estoy en gran peligro! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Vengan a ayudarme! No hay que poder ser, eres tú. ¡Ay! ¡Qué gusto verte, primo bogos! ¡Sólo estoy tratando de animarte! Suena, teléfono, suena. Suena, teléfono, suena. Suena, teléfono, suena. Suena. ¡Ay, esto es gran aburrimiento, super bogos! ¡Bogos, se encuentra una buena obra que hacer! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Aaah, caparabús! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Cáparabús! ¡Cáparabús! ¡Nada por aquí, nada por allá! ¡Nada por allá! ¡Es un... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! No, 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 tampoco, tampoco. ¡Ay! ¡No, no, 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 no! Corrijo. ¡Oh, sí! Así es mucho mejor. ¡No! ¡Ahí hacia arriba! ¡Ahí arriba! ¡Ahí! ¡Uy! ¿Otra vez? ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, oh, oh! ¡Ajá! ¡Super Bocus hace un buen trabajo! ¡Ay! ¿O qué no? ¡Ay, no, no! ¡Ay! ¡Nos llevó todo el día a preparar el derrumbe del edificio, Bocus Bobo! Voy a acabar contigo, Bocus. ¡Te haré pedazos! ¡No quedarás de tus huesos sano! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Perdúnele, chica! ¡No, no, no! ¡Dónde te quedó la bolita! Yo soy Scout de corazón. Yo soy Scout... ¡Oh! ¡Ah, sí! ¡Esta vez se haré una buena obra! ¡Oh, oh, oh! ¡Viejo edificio Chayito, Mua Mua! ¡Chayito! ¡Chayito, Mua Mua! ¡Oh, oh, oh! ¡Eso es! ¡Ay! ¡Viejo edificio, no Chayito, Mua Mua! ¿Qué has hecho? ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te vamos a destrozar! ¡Ay, Prima Bobo! ¡No sabrás! ¡Ese es un nuevo edificio que empezaba a nacer! ¡No, Skaperaboo! ¡Pero qué hice! ¡Ah! ¡Me ojos mejor que ese Chayito! ¡Ave, no, no! ¡Qué me escape! ¡Super Bobo se ayuda con embotellamiento de tránsito! ¡Pero qué es! ¡Ay! ¡Esto es un muy buen super ejercicio! ¡Eh! ¡Kaperaboo! ¡Ay! ¡Cómo utiliza el tránsito! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay! ¡Ah, pájame! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sため calor! ¡Mua! ¡Woo! ¡Venga! ¡Ay, hice una gran Bogus carambura! ¡Buenos! ¡No hay una responsable! ¡No ven estos! ¡Vamos a agarrarnos, muchachos! ¡Los cabanabura! ¡Facito en guamada! ¡Facito en guamada! ¡Venga, los que nos cambien! ¡Venga, con permiso! ¡Uy! ¡Oy! ¡Oy! ¡Oy, Bogus está a salvo ya! ¡Ay! ¡Ven acá! ¡Vamos, vamos! Estrella de televisión ¡Oye, murciélago inútil! ¡Vete! ¿Cielos? Ya llegué a casa Hola, hijo Hola, papá Acompañado por un buen libro Sí, desde luego Bueno, las matemáticas y la ciencia son tus mejores amigos Así que no te interrumpiré Cielos, gracias, papá Muchachos, a cenar ¡Qué sabroso! Vamos para allá, pichoncito ¡Tommy, a cenar! ¡Ya voy, mamá! Señor Bogus, soy lo máximo Porque soy loco, soy único Soy Bogus Sí, 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 muy bien, eso es Ahí va, ahí va, ahí va Oigan, ¿quién hizo eso? ¡Jujú, televisor! ¿Hay alguien? Así que así son las cosas en Tebelandia ¿Por dónde se irá el estrellado? ¿Es por aquí mi pequeño amigo Bogus? Ay, hola, mo-mo-mo-mucho gusto Yo te convertiré en una estrella ¿Verdad mucho? Bogus cambió de opi-pi-piñón No quiere ser estrella Y bien, ¿ya terminaste tu tarea, Tommy? Ah, sí, finalmente, papá ¡Qué buen niño! Como premio especial, veremos mi programa favorito de televisión ¡Lindas muñequitas! Ay, ¿por qué? ¡Es Bogus! Oye, esto es en verdad extraño Hay un nuevo personaje en el programa Bogus hermoso y súper simpático personaje de televisión Veamos qué hay en los otros canales No, 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 no Crean que me asustan El capitán Tototopo les dará una lección Lo haré, sí, sí, sí Tototoma Muy bien, muy bien, eso es Que entre el doble de la escena Sí, señor director El Bogus está listo Soy el doble Acción Es fácil ser héroe de la televisión Buen trabajo, amigo Molly Con razón eres la estrella ¿Seguro de que este es el camino al estrellato? Muy bien, escena de ciudad Toma uno Corriendo Iba caminando ocupado en mis asuntos Sí, 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 cuando ¡Oh, sí, cielos! Oh, mi maquillaje necesita algo de polvo Señorita, cuidado, la salvaré Está mejor ¡Corte! ¡Qué entre el doble! Muy bien ¡Acción! Muy buen trabajo, Molly Preciosa niña ¡Ay, no es Bogus! ¿Qué te pasa, Tommy? Ese Bogus es muy gracioso Y su nueva estrella de televisión, Molly Sin duda es algo muy especial Veamos si aparece en otro canal ¡Alto, P-P-P-P-Pillos! ¡Corte! ¡El doble a escena! Tu-tu-tu turno, P-P-P-Pogus Muy bien, P-Pillos Ustedes lo pidieron Una vez más estuviste perfecto ¡Genial! Me-me encanta este tra-tra-trabajo Y ahora la estrella de nuestro programa El topo más fabuloso Y es... ¡Molly! Aquí, aquí, aquí estoy Sí, 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 aquí me-me-me-me tienen ¡Ay, ay! ¡Uf! 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 ¡Molly es estrella de televisión! ¡Jamás! Prefiero regresar a la dimensión humana No, no, no me gusta este negocio ¿Qué es lo que está pasando? Oh, oh, de-dejaron de-de aplaudirme ¡Maquillaje! Así está mu-mu-mucho me-me-mejor ¡Ay, no puedo creerlo! Esta televisión está loca ¡Shh! Guarda silencio, Tommy El hombre topo está de vuelta ¡Oh, gra-gra-gra-gra-gracias, Rarrarrati! ¡Ay, que un hombre de milinaje descienda tan ruindanción! ¡Oh! ¡A Bogus no le gustan las cámaras! ¡Oh! Pues es una lástima, pequeño Bogus A la cámara sí le gusta, sí mucho ¡Ja, ja, ja! ¡Uf! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Huyamos! ¡Ay! ¡Je, je, je! ¡Ah! ¡Bogus atrapado! ¡Ah! ¡Uf! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Ay, no! ¡Vaya, Tommy! Ese personaje de Molly es sencillamente único Sí, es algo único, sin duda Pero este programa no tendría importancia sin ese genial Bogus Que hace de doble Oye, ese soy yo Genio Gran estrella Y... Jubilado ¡Flas caparamuca! ¡Flas que para Boo, que cosa! ¿Eh? ¡Ah! Yo me cansé de ser doble de televisión. Molly se ha vuelto demasiado presumido. Los actores trabajan en el escenario. No tan rápido, pequeño Bogus. Tú perteneces a la televisión. ¡Ay, aquí voy de nuevo! Esto se pone bueno. ¡No se vayan! Y ahora el programa que han estado esperando. El espectáculo que supera a todos los demás. ¿Qué tan bobo puede ser usted con la estrella Molly? ¡Mira, Tommy! ¡Un nuevo programa de concurso! ¡No, no, no! Y desde luego su fiel anunciadora, la reina de la tele. ¡Rat y la rockera! ¡Esa soy yo! Gracias, gracias, gracias. Ahora, ese adorable y regordete roedor apuesto, brillante y desde luego, mi cliente, ¡Molly! ¡Ah, sí, sí, sí! Yo soy Molly, el todo topito. Y ahora vamos a jugar a qué tan bobo puede usted ser. ¿Listo, señor Bogus? ¿Cómo, quién? ¿Yo? Bueno, pues yo... Bueno, sí, aquí Bogus. A Bogus le gustan los concursos. Bien, pues prepárate para empezar. ¿Qué tan bobo puede ser? Ya está listo. Voy a decirte de qué se trata. Rebotas, saltas, escalas, trepas y corres allá y tomas eso y vas allá y saltas en un pie. ¿Ves todo? No hay problema. Y todo eso en cinco segundos. ¡Fuera! Bogus va y va a ganar. No, 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 lo siento, Bogus, pero se te olvidó saltar en un pie. ¡Oh, no, 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 no! ¡Me van, que Tracy! ¡Oh, no, no! ¡Muy! ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Oh, no! Veamos las calificaciones de nuestro público Lástima, Bogus Tus calificaciones son muy malas Suerte para la próxima Este sí que es un programa de alta calidad Este es un gran espectáculo, Tommy Y el concurso es difícil Pero ese Molly realmente es un anfitrión de lo mejor Mejor que el del sábado y el del domingo Vaya, pobre Bogus Creo que todo está perdido No, 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 nada de eso, Tommy Vamos, únete a la diversión, hijo El tiburón Pasemos a la parte, fácil Bogus, adelante, rararati Escucha con cuidado, mi hepatítico amigo ¿Cuánto es 10 centillones 5 multiplicados por 23 cajillones 206? Ahora Ay, sí, 251 por 3 me llevo 4 Te llevas 1, cué, mi cuánto Lo siento, se acabó el tiempo Lo siento, sí, siento P-p-p-p-p-usted, faltó velocidad ¿Qué? ¡Tacabota! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Si muera para tanto! ¡Ay! El vecino se anda con tontería ¡Ay! ¡Qué animalito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! 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 Y así termina el programa de hoy, amigos ¡Ay! serán ganadores nada menos que... ¡Molly! ¡Te gana un billón de billetes falsos! Y mi propio programa también. ¿Qué les parece? ¡Santo cielo! ¡Un billón! ¡Oh, Mr. Bob! Oye, no, Tommy. Creo que Molly ganó limpiamente. En la televisión no todo es fantasía, hijo. Oye, tal vez yo vaya al programa de Molly y gane un billón. ¡Ah, papá! Oye, sí, podría suceder. Porque todo es posible cuando estás en el programa de Bogus. ¡Abran la que lleva bala! Soy bueno, soy grande, soy Bogus. ¡Ah, papá! ¡Ay! Pero ¿quién toca peta? ¡Hola! Entrega especial para el señor Bogus. ¡Ay! Pero qué enorme televisor. Hola, Bogus Molly Preséntate en mi programa de televisión Va a tratarse de cómo cuidar a mascotas Y preparar el almuerzo al mismo tiempo Ay, no, gracias, Molly Bogi no quiere ser estrella de televisión Oh, Bogus, no Vas a hacer que Molly se sienta triste ¿Eh? ¿Quién habló? A mí ¿Quién es? Yo ¿Rati? Frío, frío, frío Oh, no, malvado ¡Bogus se va! ¡Bogus se fue! Hola, mi amigo Bienvenidos al programa de cocina y cuidados de animales de Momoni Sí, mi amigo, Bogus va a ayudarme ¿Verdad, Bogus? No, 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 es refrescante Sí, sí, claro Veamos Primero vamos a aprender cómo dar a su mascota Un baño antitipulgas y preparar la cocomiga Al mismo tiempo Bueno, vamos a beber primero Claro, mientras Bogus se descongela Vamos a bañar a las mascotas Aquí están, sí, 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 están muy sucias Así que vamos a sometirlas aquí Y las vamos a rociar con abundante jabón Tranquilas Oye, papá, no estoy muy seguro de esto No hay problema, hijo El programa de cocina y cuidado de animales de Momoni es lo máximo Tengo lo necesario Pero, oye, vamos a necesitar alguna de esas cosas sucias Seguro A estas alturas ¿Por qué no? Vengan aquí los dos Aquí están, papá Gracias, hijo Me fascinan estos programas de participación en el hogar ¿Qué crees que haga ahora ese simpático de Momoni? Ay, qué frío Ahora saque a su mamama mascota del baño antitipulgas Y déjeme ver, sí, sí, sí Ah, una ensalada Ensalada Perfecto Eso es Y se revuelven muy bien Ya te descongelaste Bien, puedes ser mi invitado Nunca seré tu invitado Dame la sal, por favor ¿Quién es la sal? Gracias Veamos Ah, sí, sí, sí Ahora deja la ensalada a un lado Y regresa al baño para pulgas Si tienes una mascota sucia Puedes bañarla Si no, atrapa al más cercano Asegúrate de que quede limpio Sin pulgas Ni una sola No, no, no Luego tienes que secar a tu mascota Preferida Perfectamente Debes cepillarlo para que no se enrede Bogus quedó muy bien Ay, pero qué guapo soy Veamos Luego se añade mañonesa Mostaza, cápsule y pepinillos Sí, 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 señor Mayonesa, pepinillos A Bogus le gusta Bogus se come el almuerzo No es un almuerzo Bien, bien, ya está Siempre que su mascota no vaya a escapar Tienen un perfecto emparedado de mascota Y, ah, ensalada anti tu pulgas No creo que esto esté muy correcto, papá Oh, qué locura, hijo Si Molly dice que lo hagas Debe estar bien Y creo que resultó bastante bien Para ser la primera vez Qué horror, mi cocina es una ruina Ah, hola, cielo Tommy y yo Trabajo todo el día como física nuclear Y llego a encontrar una zona de desastre Tomás, al menos tú ya tienes edad Para saber lo que haces Ahora tú y tu padre Van a limpiar todo este desastre Y no quiero repetirlo Oh, sí, entendido, tesorito Vaya, vaya Esta sí es una buena programación El rating sube, sube y sube Es porque mi buen Molly es la mejor estrella de televisión En la dimensión paralela Pero ese Bogus tiene que ir Se puede robar el programa Ya se fue Adiós, Bogus Ay, Bogus, necesitas salir de aquí Si no me agacho ¿Pero qué? ¡Bogus! Hola, Tommy, ¿cómo estás? Tommy, adiós, Tommy, adiós ¡Bogus, vuelve enseguida! Escúchame, Tommy No quiero volver a oír hablar de ese Bogus o Molly Nos metieron en un gran aprieto ¿Qué no ves? Sí, dímelo a mí ¡Bogus! ¡Oye, Bogus! ¡Mira esta revista de la programación televisiva! ¿Tele? No, ¿qué hay en televisión? Mira esto Supertopo Toporroquero El Hombre Topo de Marte Seguro que tú querrás verlos a todos, ¿verdad, Bogu? Ay, yo soy intelectual Bogus prefiere leer libros La tele no es para mí La tele es un desastre A menos Que la estrella del programa sea Bogus Bogus se pone en forma ¿Los vamos a hacer pedazos? Aquí hay gato encerrado Vamos a ver qué pasa Bellacuio Vamos a poder Qué divertido Alguien parece que hay rata encerrada Ay, parece que es una casita Oigan, ya basta Ratas de basurero no hagan eso Ya regresamos ¡Mabe, ya Bogusleitor y Bogusleitor al rescate! ¡Toc, toc! ¿Están bien raconcines? Sí, estamos bien Gracias, gracias Bogusleitor protege a sus amigos animales ¡Ay, no, ratoncitos! No tienen por qué temer Sí, ¿por qué pegaron esos ritos tan desafinados? ¡No, no, no! ¡Ay, Rachif! ¿Salo? ¿Quieres que te preste mi pañuelo, primo? No, no Bogus no estornudó Dije Rachif Rachif La más grande rata de las ratas del basurero Ah, tú eres el galán de la caricatura Ve a enfrentarlo Sí, ¿por qué no te me enfrentas? Primo, eso te pasa por no peinarte como yo Ay, Bogus fuerte Bogus único Bogus esto Son medio raros en esta ciudad Pero mira, no es triste, primo Llegamos Mike Mondo y su gimnasio Responda, primo ¡Ay, no! Muy bien ¿Listo, Bogus? Intentémoslo de nuevo A las tres ¡Tres! ¡Ay, todo por comprar tu videocasez de Jane Fonda! ¿Y ahora qué se hace? Tienes que pedalear como ladrón en bicicleta ¡Para orden! ¡Bogus va a su rancho en el oeste! Ya está, listo, Botch Así está mejor ¿Qué fue eso? ¿Te fijaste, Botch? ¡Ay, sí! Debe ser otro de esos ejercicios aeróbicos Eso debe ser... ¡Bájate! No, 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 no Esos ejercicios no ponen en forma Nada más marean Bueno, bueno No hay de qué preocuparse Ahora, Bogus se va a poner tan fuerte como Rambo ¡Ajá! ¡Ahora sí! ¡Eso es! Ya te estás poniendo en forma Pero voy a ayudarte ¡Ay! ¡Eso es a lo que yo llamo Llevar el mundo a cuestas ¡Ay, sí! Y vaya que nos costó ¡Ya está! ¡Basta de ejercicios! ¡Bogus ya está listo para el tal Ranchif! ¡Sí! ¿Qué es lo que quieres? ¡Ay, muchachos! Ahí afuera Alguien los busca ¡Bogus, Schwarzenegger! ¡Sí! No podrán escapar las ratas villanas ¡Tengo derecho a una llamada y a mi abogado! ¡Eso también tendrá ratas villanas! ¡Oh! La próxima vez espero atrapar a... ¡Rachif! ¡Salud, primo! Y a ver si ya te curas esa gripa ¡Oh! ¡No, Bellacus! ¡Ahora no! ¡Y recuerda! ¡No trabajo demasiado pesado! ¡Y enemigo demasiado fuerte! ¡Para Boginator! ¡Y Bellacus Lator! ¡No hay trabajo demasiado grande para Boginator! ¡Otra vez! ¡Ni para Bellacus Lator! Bueno, casi Tengo una muñeca vestida de azul Con... ¡Tená, cará! ¡Tená, cará! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ay, qué sueños tan hermosos tengo! ¿Quién me llama? ¡Hola, Rachi! ¡Salud! ¡Ay, qué miedo, qué miedo, qué horror! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, qué horror! Esto no le gusta nada a vos. ¡Ay, pero qué feo! ¡Qué espanto! ¡Qué monstruo! ¡Oh, tranquis, tranquis! ¡Guarda esa trompeta! ¡Yo te salvaré, Rachi! ¡No es más que aire! ¡Eh, je, je, je! ¿Eh? ¡No! ¡Ya me había dañado el sábado! Voy a salvarte, primo, pero nada de salpicar. Véngase para acá. Primo, tienes que demostrar que no tienes miel y ponerte aún más fuerte si vas a enfrentar el nombre de Storinudo. Ya lo sé. ¡Bellacus tiene una buena idea! ¡Mira! ¡Mike Mondo, escuela de artes marciales! ¡Ay, a Bogus le gusta la escuela, es muy divertida! ¡Mira, Bellacus, los primos del samurái de la canción! ¡Estoy saludándolos! ¡Yu-hu! 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 ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Yu-hu! ¡Oigan! 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 ¡Pasá! ¡Pasá, rico! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Ay, no, no! Yo no entiendo ese idioma. Si serás folclórico, lo que necesitas es aprender karate. ¡Ven acá! ¡Niquito, Nipongo, Niquito, Nipongo! Oye, Jake, ¿acabas de ver un enanito amarillo? ¿Cuál enanito amarillo? ¡Ya pon atención a la clase! ¡Niquito, Nipongo, Niquito, Nipongo! ¡Niquito, Nipongo, Niquito, Nipongo! ¡Ay! Yo no vi ningún enanito. ¡Ni-pongo, Niquito, Nipongo, Niquito! ¡Ah! El karate es muy divertido. Bogus se siente campeón. ¡Qué bien! Pero ahora debes clasificar con estos palitos. ¡Oh, guau! Ahora sí, guau, guau, van a ver. ¡Pillos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya van a aparecer! Parece ventilador, pero vamos a ver. No sé si puede hacer eso, Jake. ¿Y por qué no? Solo golpearlas como Mike Mondo te enseñó en la clase. Te mostraré cómo se hace. ¡Ay! ¡Ay, ay, yo! ¡Ay, manita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, sí, no, que no! ¡Como Mike Mondo, eh! ¡Oye, che! ¡Ay, este hombrecillo amarillo de orebo! ¡Y parece que quiere romper las tablas! ¡Sí! Mike Mondo dijo que hasta los pequeños aprenden con el karate. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Yo voy a demostrarles cómo se rompen las tablas. ¡Ajá! ¡Levántate, Jake! ¡Vamos a verlo! ¡Ay, sí! ¡Véanme y observen! ¡Voy a enseñarles! ¡Ajá! ¡Yo soy práctico! ¡Ah! ¡Ay, ya! ¡Ajá! ¡Karate! ¡Muy bien! ¡Ahora con los tabiques! ¡Ahora te va a mostrar cómo se rompen los tabiques de... Mejor un cuento chino. ¡No, chido, japonés! ¡Pero vas a ver cómo te enseño a romper los tabiques! ¡Ah, si se rompen los tabiques con esto! ¡Qué fuerte soy! ¡Oh, no! ¡Ajá! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me has ganado un viaje! Uli aprendió karate para ganar y ahora además está en forma. Cuídense, ratas de basurero, porque aquí voy yo. Pizza para el señor Rajiv. Me parece demasiado familiar. Muchachos, ¿quieren pizza? ¡Ay, sí! ¡Yo quiero una de... 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 ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo quiero una de... ¡Yo quiero una de... ¡Yo quiero una de... ¡Dónde está la de... ¡Ay, no la encuentro, no la encuentro! ¡Ay, sí! ¡No la escondieron! ¡Ah, no la encuentro, no la encuentro! ¡Oh, no la encuentro! ¡Ah, no la encuentro! ¡No hagan eso! ¡No hagan eso! ¡Felizna de basurero, no hagan eso! ¿Quién dijo eso? ¡Ah, sí! ¡¿Qué importa?! ¡No me mandro perdiste! ¡Ah! ¡Ay, ya! ¿Dónde se metió? ¡Ah! 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 ¡No! Sí que sí, Bogus ya se fue a poner en forma Pero aún no está Rachid Salud, Guarachiquid No, bellacos, tenemos que encontrar a Rachid Uy, no Ajá, no hay trabajo demasiado pesado Me pillo demasiado malvado Menos mal que a Bogus te gusta la pizza Ya se han hecho un finales Bueno, podemos irnos por aquí Pero luego regresar por allá Porque de eso se trata Ay, no, ¿qué quieren estas pelusas? A Bogus no le gustan las pelusas Le dan asco, ay, qué horror No Tommy, mira las pequeñas pelusas Están siguiendo a ese bobo del señor Bogus Qué lindas No, Bogus tiene que estar soñando No, no Ese bobalicón de Bogus cree que está soñando Pues está soñando, pequeño Bogus De lo contrario, nada de esto pasaría Ay, no, 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 por favor, aléjense de mí Déjenme tranquilo No, no puede ser Auxilio, por favor, qué horror Ay, 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 no, 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 no Bogus estaba soñando algo espantoso A Bogus no le gusta ese Rachif Ya causó demasiados problemas ¡Pellacus! Me llamabas, primo Boogie Ay, te ves medio damnificado Bogus no durmió bien Tuve pesadillas por Rachif ¡Salud! Toma, te presto mi pañuelo No, no, no Rachif, la rata grande, fuerte y mala, tonto Ah, te refieres a ese Rachif Bueno, Boogie necesita ponerse muy fuerte O más valiente, muy Rambo Sí Eso es, ya está Ah, creo que tengo el lugar perfecto para este caso Vamos al centro de boxeo y capacitación de Mike Mondo Como digas, bellaquito Ven, bellacus, es hora de trabajar Un pasito hacia adelante, son míos Te voy a entrenar al estilo Magno No, para qué, yo mejor me voy a mi casa No, no, no Empezaremos con el saco ¿Listo? Te demostraré cómo ¿Ya viste? Ahora dale duro y tumpido No, yo quiero algo más pequeño ¿Quién soy yo? Para ver, soy yo Ya me perjudiqué la mano Muy bien, primo Si no duele, no sirve Toma, saltar la cuerda es bueno Al menos para hacer hoyos en el suelo Ay, a Bogus le gusta saltar la cuerda Cinco, seis, yo ganaré Siete y ocho, no lo olvidaré Ay, eres puro y al amanecer, cigarro Nueve y diez, derecho y revés No, no, no Enano Mira esto, Jake, un pequeño contrincante para entrenar Sí, finalmente encontraste a alguien a quien ganarle Ay, ¿de qué estará hablando? Muy bien, muchachos Peleen limpio Nada de patadas Ni golpes abajo del cinturón Ni nada de eso Ah, y no apretar la nariz ¿Entendiste? Ay, ya entendí Ya entendí Cielos ¿Qué? ¿Pero qué le pasa a este sujeto? Ahora vas a ver quién es Bogus, el mejor boxeador Ahora verás, pequeñín de frío Ay, pero... Pero qué golpe tan fuerte, pero ahora me las pagas Toma Ay, ese tipo es poderoso Uno, dos, tres, cuatro Oye, ese enanime es tremendo Sí, acéptalo, yo soy tremendo, ¿eh? No No, ahora verás Ay, niño, vaya Ven, acabas de arrepentirte, acércate y verás Ay, ya te tengo ¿Dónde quedó esa pulga? Ahora está fuera de combate Procedamos Uno, dos, tres Nueve Nueve y medio Ahora que sigue, Botch Sigue, Botch Sin dolor, no se aprende Muy bien, ya estoy listo para enfrentar a Rachid A mí no me gustan los villanos de caricatura No, tú lo pediste, testarudo Te enfrentarás conmigo esta vez Muy bien, pero no voy a comportarme amable contigo Bogus se enfrentará a Rachid Ay, 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 ay ¡Ese es el final de Rachid, la rata cobarde! ¡Salud! ¿Ahora sí necesitas el pañuelo, Primo Buggy? ¡Ay! Este no va a entender nunca nada. Sí, Bellacus. Gracias por el pañuelo. ¡Adiós! 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 Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!